Dos, fuera Rápido, rápido Rápido, rápido Suéltalo Suéltalo, pásalo Pásalo, pásalo Corren, pásalo Corren, pásalo, eso, eso Ahora, ayúdenlo, corre con él Corren con él Suéltalo, corre con ella Corren, corre con ella Ayúdenlo Corren con él, quítaselo Corren con tú Corren, corren, corren Corren, corren, corren Corren, corren, corren Corren, corren Y se ponen, y se ponen Y gol Y ponen lo que quieran Muy bien, muy bien Equipo lo que quieras, uno Equipo Ositos C Sí, ¿estuvo difícil o fácil? Más fácil ¿Fácil? El tipo Fácil ¿Estuvo fácil o difícil? Está más o menos, mira Ya muy sincera Muy bien, pues Vayan a acomodar Capitanes Acomoden sus platitos Para allá Y vamos a volver a empezar Nomás se cambian de lugar Nada El ejercicio es bueno Nutritivo Y te ayuda a ver qué guapo Muy bien ¿Están listos chicos? En sus marcas ¡Listos! ¡Chocolate! ¡Papárate! Ya Bueno Ja ¡Juego! ¡Ja! sal a recorten Pásala a ella ¡Coreceros! ¡Uno dudes! ¡Uno dudes! ¡Y volte los ositos! ¡Lo que quieras, uno! ¡Ositos, uno! ¿No? ¿Dos? ¿Y cero? No, es que ella no alcanzó a quitar el plato y ella sí lo quitó. ¡Aaah! Eh, lo siento, pero es que ya va a salir. Sí, yo no voy a poner esta nieta. Ella no la alcanzó a quitar y por eso no ganaron. Pero sí llegó antes, pero sin quitar el plato. ¡Ah, ya, ya! ¡Miren, usted lo está viendo! ¡Y en su chamba! ¡Todos toman la casa! ¡Bueno, muy bien! ¿Listos, chicos? ¡Capitanes, por favor! ¡Ay, qué guapo! ¡Aaah! ¡Pues mi mamá! ¡Pues mi mamá! ¡Mira, ya sé poner los platos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! ¿Están listos, chicos? ¡Muy bien! Recuerden, el primero que llegue a los tres goles, gana, ¿no? Ok. ¡Música! ¡Música! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Cuál! ¡En los dosis! ¡Muy bien! ¡Cuánto velocidad! ¡Cuántalo! ¡Cuán! ¡Voy! ¡En los dositos! ¡Muy bien! Ositos, dos Lo que quieras Uno Ositos, si vuelven a ganar Ya ganaron Y si ustedes vuelven a perder Pues les va a pasar como con México y Brasil ¿No? ¿No están los cinco? ¿No? No, no están los tres ¿Vuelvan a acomodar los platitos? Y esta es la definitiva Todos confiamos en ti Aquí está México, Brasil ¿Listos, chicos? En sus marcas ¿Listos? Chocolate En sus marcas ¿Listos? Vanilla En sus marcas ¿Listos? El lado de fresa con pachín Y me llevo una colita no ya En sus marcas ¿Listos, ositos? En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera policía! 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 ganadores. Pero no sé qué usted, todavía hay muchos premios para ustedes en los siguientes sueños. Pásenme los gatitos y les vamos a dar sus premios de ganadores y premio de consolación.